¡Suscríbete al canal! 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 Puede ser una especie de checkpoint ese Pues me viene bien Porque me quedan dos golpes Estoy a dos hostias ¿Qué será? Ymir Ymir, perdón Ymir fue el primer titán Ymir es el... Ymir refresca tu espíritu Ymir fue el titán primordial Del que surgió el mundo De su sangre en los mares De su carne en las montañas La tierra La cosmología nórdica, vamos ¿Esto qué es? Eh... No entiendo Bueno Voy a elegir dos caminos Ya está A ver, tengo este camino Me da como cierta invulnerabilidad Al veneno Ay, por Dios Vale, por aquí Si hay algún camino secreto Por aquí por los venenos Lo siento, eh Vale Ah, vale Hay que encontrarlos Simplemente Hay que encontrar estos espíritus Para que aparezcan allí Con las estatuas, ¿no? No puedo hacer más No puedo hacer más Ojo Primer voz ¿Se viene? No ¿Qué me ha dado? La sanación de los dioses Reina de Asgard Eh, aquí hay un camino secreto Parece, eh Vale, pero ¿Qué es ese poder Que me ha dado? Ojo Las manzanas doradas El fruto de los dioses Los dioses nórdicos No eran inmortales ¿Vale? Los dioses nórdicos Eran mortales Solo que mantenían Su invulnerabilidad Y su juventud A través de De unas semillas doradas Que cultivaba La diosa Idun Idun aumenta tu vida Let's go El fruto de Idun Mantenía La juventud De los dioses Encuentra esos frutos Para aumentar tu vida Qué bonito, coño Pero el buffo este Que me ha dado Me ha dado Freaks Eh ¿Qué es, tío? ¿O para qué vale? Ojo ¿Sí que hay enemigos? Ah, sí que hay enemigos Mira Pues sí que hay enemigos ¿Eh? ¡No! ¡Pata boom! Vale, aquí está el otro fantasma Bueno, fantasma Entre comillas Eh Arriba del todo Un momento Arriba del todo Estaba la manzana ¿No? Luego debajo Es que no entiendo muy bien La La leyenda de este mapa Ojo ¿Y esto? Aquí hay como una runa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El poder de las Dísir Camino secreto este No, no Quita Ah, vale Lo que queda en el suelo Es la marca del impacto Bastante tonto Ah, mira Llegué aquí Primer boss Primer boss Estoy ansioso, eh Por pelear ¿Qué es esto, tío? Un vulgar De estos ¿Quién eres? ¿Dónde va? Es un poco Thor ¡Se hace más grande! Sí, se hace más grande, eh ¿Qué cojones? Es muy grande ahora Y lo que le queda por crecer, ¿no? Bueno, estoy reventando ¡Madre, qué grande es! Bueno, mientras más grande mejor Porque puedo colarme en sus piernas No puede darme No puede... Es tan grande que no puede darme Venga, tonto Que esta segunda muerte Te traiga paz, al fin Es tan grande que no puede darte Te le cueras en las piernas Y esto es La runa de Yera Como en el Isaac Los Jotun del bosque ¡Ay! Tío, no sé qué me dijo Porque entré aquí Los Jotun del bosque Encuentra las runas escondidas En los reinos Derrata a los Jotun Y demuestra tu valía Ante los dioses Los Jotun son los gigantes, ¿vale? Que eran los enemigos De los Basir O de los Asir De los dioses Así que dentro de los dioses Dentro de la... De la jerarquía de los dioses Creo que había como linajes, ¿no? Estaban los Basir Y los Asir, creo Ya no me acuerdo mucho, tío Y luego creo que estaban los gigantes Que no sé si eran... No eran malos Pero eran como los enemigos Ya no me acuerdo mucho, ¿eh? Hace muchos años ya Que estudiaba yo mitología nórdica Jera Jotunheim Runa la cosecha, la fertilidad y la tierra Claro, por eso duplica las cosas en el Isaac Y mi refreca tu espíritu Joder, qué mal rollo de a Mimir, coño ¿Esto qué es? Hostia, se viene boss, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño? ¡Qué grande es! ¿Quién es esta, tío? ¡Es Freya! Pero Freya es fea, ¿no? No le estoy dando, creo Vale, ahora el centro Vaya, por Dios Vaya hostia, me ha dado, ¿eh? Ok ¿Qué va? Si le veo con esto ¡Guau! Vale, ahora era otro patrón de ataque, seguro ¿Hace lo mismo? Vale Vale, me lo imaginé ¡Ay, ay, ay! ¡El veneno, el veneno! No pude escapar Estoy un boba ¡Oh, Dios mío! Vale, hay que romper esto, ¿eh? Vale Cuidado Vale Vale Es relativamente sencilla, ¿eh? Vale ¿Qué cabrona, chaval? ¿Cómo ha puesto esto? Joder A la vez que... No puede ser Tramposa Muerta Logro desbloqueado Dómalo salvaje Logro desbloqueado Excluye a los dioses Yera Vale Vale No hay que hacer nada aquí, ¿no? He matado a la primera diosa, ¿no? O bueno Era el titán Titán Era un Jotun Así impresionan los dioses ¿Pero el Jotun se llama Jera? El vacío Ah, vale Esa es nuestra persona Es Zora Ah, Zora Claro, como Thor ¿Esto está hecho ya? Esto ya está hecho Este lado A ver Había dos lados más Carozora De Thor Es una crack esta tía, ¿eh? No era difícil ese boss Lo único difícil es cuando te encerraba Cuando me encerró de repente Con la cosa esa Ahí me la lió Pardísima Voy para arriba Por la derecha Había un... Otro camino Porque hay dos caminos Es que no sé qué camino tomar, ¿eh? Si me voy por aquí, ¿qué pasa? Miren, no es que puedo ir por donde quiera En esta clase de juego No es como un Metroidvania Que te falta habilidades Para tal No Cielo boreal Y Dracil Reino de Sol y Luna ¿Lo he hecho bien? Ah, vale Tengo que hacer un camino La constelación que está a la izquierda ¿La veis? Ratatosk La ardilla mensajera Que recorría a Ligdrasil De arriba y abajo Llevando el mensaje De los dioses Ratatosk Vale, supongo que hay que abrir esta puerta Consiguiendo la runa, ¿no? Hay diferentes constelaciones ¿Lo veis? ¿Tendré que imitarlas? No, pero hay muchas Esto es un puente, ¿no? Un Bifrost Vale, aquí nos falta una constelación ¡Hostias! Vale Eh... ¿What? ¿Cómo hacemos esto, tío? Vale, estas tres Seguro, ¿vale? Escuchame, el rayo este me hace daño Sí Esta, igual que esta Y diría que esta y esta, ¿no? Luego aquí 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 Y ahora no sé si Creo que aquí Y esta última, ¿no? Ahí va Vale Valin, el segundo más pequeño Con cuernos nacidos de siete estrellas Ase no le conozco, ¿eh? Ase no le he estudiado Por ahí no puedo pasar Bueno, intuyo que no puedo pasar Por esa tormenta Qué bonito este lugar, ¿no? Vale, a ver Hay que hacer una especie de cuadrado Puede ser Puede ser este Este Y este Y este Y ahora este Vale, sí Así no No, este no Down Down El cielo es pequeño Aquí tengo que buscarlo yo ¿Lo veis? Mira aquí abajo Vale, pero ¿cuál es cuál? A ver Uno, dos Vale, lo sé Fácil Y ahora los dos de arriba Ah Puedo hacer un ataque en carrera No lo sabía Era el con Belfornil Mensajero del Fresno Qué bonita Aquí está No hay nada por aquí atrás Ah, me han dado un poder Yo allá atrás Estoy escondido Se me ha conseguido La fuerza del Mjolnir El martillo de Thor Dios del trueno Y la valentía Ah, mira Puedo cambiar, ¿eh? Entre uno y otro ¿Y cómo lo utilizo? Oh, my God ¿Voy más rápido? Oh, pues lo he gastado, tío Ah, y... Vale, y esta otra Supongo que será vida, ¿no? Recuperarme la vida No quiero apagarlo Con el círculo Utilizas el poder ¿Esto me recupera los poderes? Sí Te recupera los poderes Vale, guay ¿Por aquí no puedo pasar? Si utilizo el poder del rayo Vale Me muero Coño, me ha costado, ¿eh? Me ha costado sobrepasarlo Quería el coño Vale Eh... ¿Cómo es esto, tío? Vale Este Seguro 100% Este ¡Hoy va! Coño Este 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 Voy de abajo arriba, ¿eh? Para que no me den los rayos Ay, perdón Estos dos Seguro 100% Ahora Estos tres Este Este Y estos dos Uff Estoy como atrapado, ¿aquí? ¿Qué hago? ¿Para dónde es? Por ahí no puedo pasar ¿Puedo apagarlo? Vale ¿Para qué lo vuelvo a encender? Igual es por aquí abajo, ¿no? Ah, mira, mira, mira Hay un camino aquí ¡Gerier! Más rayos, tío Voy a curarme Dios, hay muchísimos A ver Las patas traseras Seguro Es como un Un animal De 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 Cuatro patas, ¿no? Vale El lomo Lo estoy haciendo bien Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro No sé si lo estoy haciendo bien Uno, dos, tres, cuatro El de al lado Cinco Este No, este no Tiene que ser este, entonces Este y este No Hostia ¿Cómo esquivo eso? Espera Estos dos Este seguro Este con este Vale, este Ah, vale Entonces Ya sé, ya sé, ya sé Esto es de arriba, ¿no? Vale Vale, perfecto Ahora sí Y ahora sí arriba Este Este Mierda Vale, creo que este Estos tres de arriba seguro, ¿vale? Este Este Y este Este ¿Puede ser así? Sí Listo, ¿no? Qué bonito Qué bonito, chaval Qué bonito Los hijos de Fenrir Skull y Hati Persiguen el Sol y la Luna Por toda la eternidad Hasta que los devoran En el Ragnarok Qué bello, tío Qué bello Otra runa, ¿no? Nice ¿Cómo regreso en Ninguna Gap? ¿Dónde era? No recuerdo, ¿eh? Por dónde era Ah, Ratatox Fue la primera Vale Nos vamos, bebés Qué bonito Este videojuego, chaval Impresionante Entonces, ahora Tendría que ir por la derecha Por arriba ¿Por arriba qué hay? Aquí me falta algo Esa runa no la tengo Esa no Esa N Esa no la tengo Aunque no he visto cuál he cogido Debe ser esa a la izquierda Regreso a Ninguna Gap Pero mejor seguimos, ¿no? Descanso de Bedfolnir Iggdrasil Qué bonito esto Como de grande es el pájaro Que se posa en el Iggdrasil, ¿no? Debe ser bien grande Mira las hojas Qué grandes son Esto no podemos romperlo Hermoso Este videojuego es Hermoso No tengo otro adjetivo Para describirlo Mira que tenía este juego Desde hace Uff Tenía este juego Desde hace años, ¿eh? Años Y nunca me había animado A jugarlo En la que la sin nombre Que bello, tío Es una oda preciosa La mitología nórdica ¿Hay mapa por aquí? Hostia, ¿dónde estamos? Es que no entiendo el mapa El mapa no lo entiendo, ¿eh? Vale, por ahí no puedo ir Porque no puedo hacer nada Contra los hongos esos Me hace falta Encontrar una fuente de mimir Para recuperarme toda la vida Y los poderes, ¿eh? Vale, por ahí nada Bueno, ¿esto hace algo? Con las setas estas Te digo, el mapa no lo entiendo ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¿Eres tonto o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha hecho eso? ¿Por qué me ha matado? ¿Yo qué le he hecho, tío? Pero espérate Te guanchotea Porque si te guanchotea No sé qué hacer ya Tendré que ir por otro lado, ¿no? Pues en este juego Sí que prima la exploración Lo mencioné antes Y parece que me he equivocado En este juego, sí Es que en otros juegos De este estilo De boss rush No suele primar mucho En la exploración ¿Sabes? Son caminos rectos Bueno, tampoco tan Tampoco tan rectos, ¿eh? Que el Titan Souls A veces para encontrar los caminos No veas Estoy muerto, ¿no? No me ha dado Porque ahora no me ha dado Y antes sí Vale, estoy explorando Igual es por arriba Por donde rompí la rama Pero I'm exploring, babies Igual encontramos Otra manzana De Idun ¿Qué? 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 Nidoc Nidoc El gusano Nidoc no es un gusano Nidoc era un dragón Si no me equivoco Creo que Nidoc roía Las Las entrañas O las raíces De Ligdrasil Lo iba como destruyendo Poco a poco Creo, ¿eh? No me acuerdo Si sabéis un poco De mitología nórdica Lo podéis compartir En los comentarios Me haría ilusión leerlo Porque hace muchos años Que no lo estudio Entonces se me han olvidado Muchas cosas La cosmología De todas las mitologías Simplemente eso es una forma Que tenían Las personas En esas épocas ¿Vale? Hace milenios De explicar El mundo ¿Vale? De explicar los fenómenos De explicar La lluvia De explicar La creación del mundo De las montañas De los mares Lo explicaran De formas bastante No surrealistas Sino fantásticas Porque imagino Que también Servían para educar A los hijos, ¿no? Enseñarles ciertos valores También O porque ellos lo creían De verdad Creían en Odin Creían en Gela Creían en Jotunhan Y Yggdrasil Creían en todo ello Pero ya Ya no solo la nórdica Sino todas las mitologías En general Es una forma De explicar el mundo ¿Vale? De las cosas que desconocemos Pues las explicamos A nuestra manera Y es bonito Hasta cierto punto Hasta cierto punto Es muy bonito Está este camino Y está el de abajo ¿Por cuál voy, tío? Voy por el de abajo Igual conseguimos Alguna manzana ¿Voy por aquí? Hasta siglos después Pues que se entendió Por qué ocurría la lluvia Por qué salía el sol Por qué existía la noche Por qué salía fuego del suelo Todas esas cosas Pues se fueron desarrollando Estudiando Explicando Aquí abajo hay algo Hay demasiados caminos Esto me huele a camino secundario Aquí hay algo ¡Lo sabía! Soy un crack Y tú aumenta tu vida Soy un crack explorando ¿Por qué no hay nada, no? Es que lo sabía, coño Vamos a seguir Por donde antes Además es muchísimo más interesante Decir Que la luna y el sol Surcan el cielo Porque les persigue un lobo Es bonito A decir No, porque la tierra La rotación No sé cuánto Los astros El sol Las estrellas ¿Sabes? Que sí La verdad es la que es Pero no sé Es bonito Imagínate contarle a tus hijos Eso desde chiquititos Igual les da miedo Igual les crea ilusión Igual les anima Igual en cierta manera Les anima A interesarse ¿No? Por la astronomía No la astrología La astronomía Me está viendo, eh No para de verme Ah, tiene sus huevos Ahí Eh, eh Respetame Había que espantarle Dios Dios, vaya zarpazo Me ha dado Que yo no quiero hacerte daño Estoy muerto No sé cómo esquivarlo, eh No tengo ni pa' joder En realidad De cómo esquivarle Vale Vale, le esquivé Creo El nido está por la derecha Pero por aquí puede que haya algo Un poco larga esta zona, ¿no? Demasiado larga Uf, demasiado larga y tediosa esta zona Podrían haberla acortado un poquito Y no hubiese pasado absolutamente nada Es que ahora sí me quiero dar la vuelta Buscar el nido Cosa que quiero hacer Ojo, un poder Con una runa Esta es la runa que me hacía falta Las dos runas de Agalaz La Jutun de la Tormenta Que domina las nubes Hoy iremos a por ella, eh A ver, voy a ir al nido De Vallefort ¿Por dónde era? A ver si hay que hacer algo en el nido Me ha dado, tío, pero No entiendo A ver si ha esquivado bien Y a ver si ha esquivado mal Me ha vuelto a dar Me mata, eh Creo que el rol No tiene ningún frame de invulnerabilidad O sea, el rollo Souls No lo tiene Sino que tienes que esquivar el zarpazo De alguna manera Vale, estoy muerto, ¿no? Por favor, dime que aparezco en la de Mimir En la fuente de Mimir Por favor, please, please Bien Vale, pues está por aquí, ¿no? Lo de Vallefort está por aquí No, era por arriba Es que quiero llegar al nido, tío Se podía, eh Pero como hay demasiados caminos Y ramas Y su puta madre Creo que era por aquí, ¿no? ¿Ves? Ahí le he doyado Ahí le he doyado ¿Cómo? No lo sé Ah, no puedo acceder a su nido No puedo llegar a su nido No puedo llegar a su nido, eh De ninguna manera Me parece bien Porque yo no quería hacer daño a los huevos De ninguna manera, eh ¿Y por aquí qué habrá? Por aquí arriba del todo Donde cogí la runa había algo, eh Arriba del todo Había como un camino Ah, por aquí nada Ah, por aquí nada Vale Pues vámonos ¿Ves? Ahora no me ha dado Ahora tampoco Un poco random, ¿no? Es un poco random Tampoco Tiene que ser un coñazo esta parte Para los speedrunners O sea, el esquivar bien al águila Como te dé así de gratis A la mierda la run, ¿no? Ah, no hay nada Ratatosk Qué linda Vale, pues nada Regreso a ningún gaga Susurrándoselas a nido Vale, si vuelve para arriba, ¿qué? Vale, hay que ir a por ella Tengo ya las dos runas Puedo combatirla, ¿no? Parece que sí Cerramos el capítulo Con este Con este Jotun Bien Bien, yo dije ¿Qué pasa? ¿No se abre? Sí que se abre A ver, a ver, a ver Que se lo explico Lo que por qué Tengo que matar a los Jotuns Bueno, pero impresionar a los dioses ya Pero Más allá de eso ¿Cuáles son mis aspiraciones personales? Bueno, supuestamente Despertamos aquí, ¿no? Y no tenemos ni puta idea Agalaz Iggdrasil Vale, Mimir Run al granizo La crisis y el caos Ay, mi madre Bueno, tiene que hacer algo Con estos obeliscos, ¿no? Coño ¡Ay, Dios mío! ¡Guapo! Dios bendito Y ese daño Aquí, 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 aquí A ver Yo no sé para qué Habrá que encender esto Pero yo creo que hay que encenderlo ¿Para qué? No sé Pero tiene toda la pinta ¿Eh? Vale Aquí, tonta Vale, ya está ¡Toma en la cara! ¿Ya está? Ah, yo puedo pegarle Vale Vale Puedo pegarle Vale Cargada Me falta este otra vez Y le cae un rayo encima, ¿no? Porque está súper lejos Vale Vale Vale, es sencillo el boss Realmente Minuda loca Minuda loca Se va Joder Menuda paliza Me está dando, tío No llego, no llego, no llego Está calentado Ahora son dos ¿Qué es esta fumada, loco? ¿Qué es esta fumada, loco? Venga Venga, bobos Está guapísimo el boss, ¿eh? Pero tienen muchísima vida ¿Hola? Y la otra se queda tirada al suelo Vale Se levanta La mejor manera de hacerle daño Realmente es con los obeliscos Rayo aquí ¿Alguna? Vale Ay, con los rayos esos, tío Me va a matar Voy a morir He comido mucho daño, tío Vale, cargado Me falta el de abajo, ¿eh? Falta este Vale Listo Oh, me ha dado de lleno No he visto el ataque, tío No he visto el ataque No lo he visto Vale, ya entendí el boss No es nada complicado, ¿eh? La cabrona fea, ¿eh? Te caliento, ¿eh? Aquí, aquí Vale Listo Listo ¿Cómo me ha caído eso a mí? Me ha caído a mí algo, ¿eh? Buah, ahí enciende dos a la vez Vamos Aquí, boba Listo Lo que le quito muy poca vida Ay, tío Creo que tiene más cuidado con eso, ¿eh? Vale No, me la ha seguido No, boba Vale Vale Ah, qué pena fallar Vale Vale, tira un rayo aquí Chicas, pero Ahí No Eres tontísima, ¿eh? Ah Ya no tengo Ya no tengo curación, ¿eh? Tío Tío, no tengo curación, tío Vale, rayo Buena Cargado ¿Rayo aquí, alguna? Portaos bien, por favor Vale, listo Tío, con los rayos Oh, qué pena Casi le doy con el martillaco, ¿eh? Vale, cargado Cargado Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Madre chanta Casi Casi me como eso Eso está cargado Este Vale, listo Oh, una le ha dado a la otra Puedes hacer Puedes hacer que una le dé a la otra Eso no lo sabía Puedes hacer que una le dé a la otra Putada Putada, tío Bueno, que se quede ahí tonta Y la tormenta que cae del cielo también Vale Hala Retrasadas Muerta Muerta Uh, logras bloqueado Capea la tormenta Wow, este combate ha estado increíble Y puedes hacer que una le dé a la otra, tío Has impresionado los dioses Qué chulada de combate El vacío Vale, pues nos falta Mujerina primogénita Óg séu grasi í skugga bróðum Nos queda Vale, tenemos hecho S Agalaz Tenemos hecho Yera Nos queda Este Que parece un Como un yotum de hielo Nos queda El yotum de fuego Bueno, tiene pinta de ser de fuego Y este No sé ¿De qué será? El de la muerte Gela No sé Quedan tres Nos hemos hecho dos de tres ya, eh Perdón, dos de cinco Guapísimo el capítulo, chicos Espero que os haya encantado la serie Recordad el sorteo que lo tenéis en la descripción En el enlace de Kinguin Y dejad un buen like Si queréis una serie de este juegazo Pinta a juegazo Nos vemos Chao Un saludo